Buen día para todos, mi nombre es Luisa Fernanda Soto, yo soy enfermera jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Santa Fe y en esta ocasión quiero invitarlos al sexto simposio de enfermería obstética, donde trataremos temas de humanización en el cuidado de enfermería relacionados en tiempos de pandemia. Para ello los invitamos el día 30 de octubre del 2021 en la ciudad de Cartagena, donde realizaremos el simposio de manera virtual y presencial en el Hotel Intercontinental. Los esperamos a todos.